hola a todos amigos sean bienvenidos al canal muchachos una vez más otra aventura en kayak como nos quedó gustando la huella salimos de nuevo ojalá tengamos un buen día de pesca hay más viento que el otro día pero vamos a hacer el intento muchachos el viento igual nos puede jugar un poquito en contra sobre todo con la velocidad que toma la calle estamos ahí en el río ya chucadito este es nuestro compañero aventura el chucao muchachos y y y y y y y y y siempre tienes que ir centrado más bien en el callo que no te claves tanto para un lado ¿ya? ¡Bueno! nos bajamos a pescar aquí un ratito mi papá nos los había saludado, ¿cierto? papá, un saludo a los chiquillos ahí están así que vamos a ver qué resulta muchachos estuvo lloviendo el fin de semana y creció bastante el río de hecho está más rápido igual hay una parte que bueno, ahí la van a ver en el video que la vez pasada había un tronco que estaba a lo largo y se notaba bastante ahora no y nos olvidamos que estábamos ahí y pasamos encima del pero ahí lo van a ver ¡Upa! estamos utilizando la la countdown zanahoria así nos da un resultado esta muchacha saben que nunca he tenido picadas con esta o sea, nunca he sacado una trucha con esta hay muchos que me han dicho que es súper buena y tal yo me la compré por eso pero parece que a mí no no me da resultado he visto buenas capturas con ella, sí pero yo no soy el afortunado está bien el aire del agua ¡Gracias! ¡Por favor! Ahí está buena, mira papá Ahí donde está, se ve que vamos más abiertos Oh, te dije Oh, me había mandado Te dije que estaba buena ¿Alante? Sí Cuidado con la espalda ahí, mirá Oh, ya Espérame, espérame Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Me había olvidado que estaba hace malo Seguimos intentando con los lances muchachos Pero aún no tenemos resultados Ahí viene el afario, mira Pa, 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 pa Una vilona la fallo Tenemos uno Muchachos Uno Sí ¿Dónde? ¿Dónde? Sí ¡Uh, uh, uh! Se accedí a mi cámara, ¿cierto? ¿Se accedí a la cámara? Sí Oh Oh Miren cabrón Miren muchachos ¡Uh, uh! ¿Te encendí, ¿cierto? Sí ¡Uh, uh! Oye, tremenda trucha esta bolita mira linda fario te estaba buscando y te vas muchacha oye era tremenda 2 o 5 no quieres que nos marremos aquí un rato? si? un tiro ahí no? ya muchachos voy a apagar un rato la cámara en ese momento yo le decía que con esta rapala no había sacado nunca pero había visto gente sacar y ahora puedo decir que yo también he sacado con la zanahoria countdown que mortal guacho mortal mortal una linda fario lindísima captura me gustó hace rato que nos sacaba una trucha grandisita un peido cerramos el pan nuevente dark y brete sh ya llegamos a la escuelita acá en Trafun mi papá quedó ahí abajo esperándome con el kayak ahora tengo que ir a buscar el vehículo comandamos los dos tengo que mandarme una caminata más o menos a buscar la camioneta así que a caminar nada más pues muchachos y nos estamos viendo en un próximo video chau chau